Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Hoy tienes ese silencio, esos ojos tan magos El hermano pequeño al que quiero y extraño Nada haría tan especial discutir hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar, te necesito tanto Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy ¿Y qué es lo que tienes? Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Hoy te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo Nada haría tan especial discutir hablar Comunicarte de forma que te entiendan tantos Dejar de ser Dejar de ser, saber, escoger y creer Que vas simplificando la vida Como harían otros Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy ¿Qué es lo que tienes? Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres Tal como eres Y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos